Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole un vídeo en el cual yo no voy a estar, pero el hermano Jorge Walters, un pastor que vive en Zurich, allá en Suiza, ha hecho un excelente vídeo que trata con que Santiago Alarcón dejó el evangelio y se fue al catolicismo romano basándose según él en sus lecturas de los padres de la iglesia. No todos tenemos el tiempo y la disposición de hacer vídeos respondiendo cada cosa que Santiago ha dicho por la cual se fue detrás de su fe evangélica, pero algunos como el pastor Walters, él sí ha tomado su tiempo para examinar ciertos pasajes de los padres de la iglesia si es correcta la lectura de Santiago Alarcón y ha encontrado que no lo es. Así que cuando Santiago dijo de que por medio de mucho estudio él tomó la decisión de irse al catolicismo romano y tomando en cuenta que ninguno de los católicos que ahora son sus amigos le han apuntado de que su lectura de los padres de iglesia que el hermano Walters está está demostrando es correcta. Dudo mucho de que estos personajes que ahora son sus amigos son sus los que lo están adotrinando saben del tema, pero el hermano Walters ha hecho un buen trabajo y ha documentado ciertas ciertas pasajes de los padres de la iglesia en los cuales se demuestra que Santiago Alarcón simplemente no ha hecho un buen trabajo y simplemente se ha cambiado según él por leer los padres de iglesia, pero se ha cambiado por leerlos mal. Así que yo les dejo este vídeo espero que lo lo puedan disfrutar y en las notas del vídeo voy a dejar el link para el canal de el pastor Walters para que ustedes puedan también ver su material. Que Dios les bendiga y disfruten el vídeo. Hola queridos amigos como están un abrazo les habla el pastor Jorge Walters desde Suiza y me he tomado varios días para pensar, orar, meditar, reflexionar si debía hacer este vídeo o no y bueno finalmente me he decidido y si lo voy a hacer como pueden ver en el título esa es la explicación de por qué me he tomado tantos días en realidad porque creo que si voy a involucrar a otra persona en el vídeo debo hacerlo primero con mucho temor de Dios segundo con mucho respeto y amor sincero entonces no quiero hacerlo con la intención incorrecta este vídeo y por eso me he tomado todos estos días y creo que ya es tiempo de hacerlo creo que es bueno creo que es necesario obviamente por lo que vieron en el título estamos hablando de Santiago Alarcón para quienes no lo conocen que me imagino que si lo conocen la mayoría de ustedes Santiago Alarcón es alguien que llegó a ser muy conocido en el mundo evangélico en la iglesia especialmente latinoamericana y él comenzó a trabajar en las redes sociales en el área de apologética entonces llegó a ser conocido como un apologista evangélico y eso le ayudó obviamente a tener una gran gran audiencia de miles de miles de cristianos evangélicos en latinoamérica y de otras áreas también entonces el hecho de que él haya anunciado hace un par de semanas atrás de manera pública que según él luego del estudio profundo de analizar las evidencias etcétera etcétera él había llegado a la conclusión de que la iglesia de que el catolicismo es la verdad que el catolicismo es el camino en realidad para poder vivir en la verdad bíblica frente a esa afirmación que él hizo entonces hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que decir y analizar y creo que es importante hacer este vídeo porque estoy de verdad sorprendido de un asunto que no sé cuántos en realidad se han dado cuenta de esto en las redes sociales de quienes han seguido este proceso hace unos días atrás Santiago Alarcón hizo un vídeo por primera vez para hablar ya más específicamente de su escatología o de por qué él hizo este cambio de por qué pasó de ser evangélico a ser católico y la verdad es que en este vídeo él me dejó muy muy sorprendido pero una sorpresa negativa porque creo que los argumentos que él esgrimió las cosas que él dijo carecen de sustento carecen de un estudio serio del asunto y lo voy a mostrar en los próximos minutos yo les voy a mostrar esto y vuelvo a decir esto no es un ataque personal en contra de Santiago pero sí en contra de su enseñanza de lo que él está transmitiendo porque al final del día lo que tiene que quedar en la mesa es la verdad objetiva cierto porque una cosa puede ser mi opinión otra cosa puede ser la opinión de él o de cualquier otra persona pero hay ciertas cosas que pueden que puede uno investigar y darse cuenta cuál es la verdad objetiva de algo y yo quiero hacer este vídeo en esa dirección vuelvo a decir con respeto con cuidado con amor con temor de dios también pero sin duda hacerlo de una manera rigurosa para poder mostrar aquí junto a ustedes algunas de las cosas que a mí me han llamado muchísimo muchísimo la atención en este proceso que hemos estado todos viendo de Santiago Alarcón me llama la atención primero que cuando él anunció hizo público este cambio él dice que es a causa del estudio a causa de la evidencia a causa de la reflexión a causa de todo aquello y veo una contradicción cuando escucho que da sus primeros argumentos al respecto él ha dicho desde el principio él dijo que no quería hablar de esto teológicamente al principio que él se quería tomar un tiempo que no quería hacer debates que no quería discutir que no quería hacer toda esta elaboración de argumentos teológicos y la verdad es que a mí me llamó ya mucho la atención eso porque si alguien que es apologista si alguien que se supone está preparado para estudiar para elaborar argumentos y ya él llegó a una conclusión de que el catolicismo es la verdad ya debería con conociendo sus habilidades y conociendo todo lo que él ya ha logrado en las redes sociales en sus charlas y en sus conferencias que ha hecho debates etcétera ya él si él llegó a tal convicción de que el catolicismo el catolicismo es la verdad ya me había llamado la atención que no era capaz de ordenar un poco el argumento y poder defender defender desde el principio porque él se había hecho católico y hace un par de días comenzó a hacerlo hace un par de días o algunos días atrás él hizo su primer vídeo donde ataca el concepto de sola scriptura y es allí en ese vídeo que él hace que a mí me llama muchísimo la atención algunos de los argumentos que él utilizó y que creo que carecen de sustento creo que hay una falta de rigurosidad de estudio serio de los textos que él citó de los padres de la iglesia y yo quisiera apuntar a eso hoy día pero vamos entonces a mirar el vídeo vamos lo obviamente lo reduje el vídeo muchísimo saqué algunos trozos algunos extractos no con el fin de sacarlo de contexto cualquiera de ustedes pueden ver este vídeo en su página de rincón apologético santiago alarcón pueden ver el vídeo completo pero obviamente para no hacer un vídeo tan 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 largo necesito hacer estos cortes para poder analizar y dejar fuera las cosas que creo que no es necesario analizar por ejemplo él discute mucho una gran parte de su vídeo lo hace para tratar de comprobar o de probar que existía en los tiempos de jesús y en los tradición oral y la verdad es que eso cualquier persona que estudie las escrituras y la historia de la iglesia cualquier persona que estudie con seriedad sabe que es así sabe que había una predicación sabe que el nuevo testamento no se escribió de inmediato cuando la iglesia comenzó se escribió más tarde sabemos eso eso es algo absolutamente conocido y creo que no vale la pena empezar a tratar de argumentar aquello porque santiago lo explicó muy bien de hecho de que existía en los tiempos de jesús una tradición oral y en los tiempos de los apóstoles por supuesto era una predicación que se iba transmitiendo que se iba transmitiendo y los apóstoles iban enseñando a la iglesia hasta que esto fue puesto por escrito y comenzaron a circular los libros que más tarde conformarían el nuevo testamento ok pero antes que todo he dicho ya que quiero hacer esto con respeto espero lograrlo espero hacerlo con las mejores palabras posibles para no caer en un ataque personal no soy amigo de santiago si nos hemos conocido un par de veces en nos hemos topado mejor dicho en algunos live streams que algunos amigos en común han hecho y si le escribí por interno le escribí por interno a su whatsapp en estas días estas semanas desde que él anunció esto no tengo respuesta de él no soy parte de la órbita de sus amigos cercanos por lo tanto tampoco espero que él me escuche o se tome el tiempo de leer mis mensajes y tampoco a lo mejor va a ver este vídeo así que si quiero este vídeo hacerlo especialmente pensando en aquellas personas que están confundidas porque si hay personas confundidas a causa del anuncio que santiago alarcon hizo a mí me llegó un mensaje que me partió el corazón de verdad de un adolescente que me menciona que él creció en la iglesia evangélica porque sus papás lo llevaron a la iglesia pero que él comenzó a tener dudas y de pronto ve dudas acerca de si la iglesia evangélica o el catolicismo y de pronto ve a santiago hablar de estas cosas y al final él se confundió él se confundió y la verdad es que tiene una inclinación hacia el catolicismo este joven tiene una inclinación hacia el catolicismo y me escribe pidiendo ayuda y me manda un audio me dice por favor ayúdame por favor ayúdame y me recordó mucho las palabras que dijo santiago en sus primeros momentos cuando hizo el anuncio dijo que él había deseado que la iglesia católica o que el catolicismo catolicismo fuera incorrecto era como un deseo una desesperación interna y lamento que no haya habido alguien para ayudarle o que él no haya pedido ayuda tengo la impresión de que él no pidió ayuda pero no me consta así que puedo dejarlo simplemente hasta ahí es solo un tema de opinión de impresión desde mi parte que él no habría pedido ayuda pero este joven pidió ayuda este joven me escribió me ha mandado audios y hemos estado en conversaciones los dos y te pido que ores por él pero no solo por él sino porque ese joven representa para mí muchos otros que se han confundido a causa de esta situación y yo quiero hoy día entonces mirar este vídeo juntos y comenzar a analizar y decir algunas cosas vamos con el vídeo entonces de este vídeo lo hizo santiago hace cuatro o cinco días atrás para explicar por qué él no cree en la sola escritura sola escritura y por qué cree que la biblia es importante pero también es importante la tradición es decir lo que fue después de la biblia lo que los padres de la iglesia fueron transmitiendo unos a otros y a las generaciones y santiago postula en otras palabras que dios preservó esa esa enseñanza oral después del nuevo testamento y dios la preservó a través de los siglos a través de todos los padres apostólicos padres de la iglesia el catolicismo romano los papas toda la historia en otras palabras a los concilios que los papas tuvieron con sus cardenales con sus todo lo que el catolicismo ha estado haciendo durante todo todo este tiempo está estos siglos entonces santiago alarcón postula que así como es inspirado el nuevo testamento y así como ha sido preservada la escritura tanto el antiguo como el nuevo testamento de la misma manera dios ha tratado con la iglesia a través de los siglos y las les ha preservado y los ha puesto en esa condición de en otras palabras de igual a igual con las escrituras lo cual para mí de verdad eso ya viene a ser a una falacia cuando uno estudia la historia y ve todos los detalles por supuesto hay muy grandes y muy buenos apologistas católicos que como como muy buenos abogados abogados pueden defender y tratar de entregar una explicación a cada uno de los ataques que han recibido de diferentes sectores pero al final de cuentas una persona que estudie que lea la historia y que vea algunas de las cosas que yo te voy a mencionar hoy día creo que es simple llegar a la conclusión que espero que tú también llegues al ver parte de este vídeo ok vamos a ver este vídeo entonces de algunos extractos de las cosas que dijo santiago en este esta transmisión para defender el por qué él se hizo católico ahora particularmente centrándonos en el caso de la sola escritura yo creo que la biblia es palabra de dios yo creo que la biblia es autoridad yo creo que la biblia es inspirada yo creo que toda doctrina que contradiga la biblia no es digna de ser creída y no todo lo contrario se elegía ok yo pienso que esta expresión de de santiago con la cual estoy 100% de acuerdo creo que va a pesarle mucho en este camino que él ha tomado va a pesarle muchísimo en este este recorrido que él está comenzando porque va a tener que defenderse a cada rato de cosas como la que yo te voy a mostrar ahora yo saqué este tweet que te voy a mostrar esta imagen la saqué directamente del tweet oficial del vaticano del papa y mira lo que dice el papa recuerda santiago acaba de decir que toda doctrina que vaya en contra de las escrituras es una herejía y que si no están si está en contra de las escrituras entonces tiene que quedar fuera pero mira lo que dijo el papa en su tweet maría no es sólo el puente entre dios y nosotros es más todavía o sea no es sólo un puente que significa puente puente es un camino es una conexión entre dios y nosotros es decir maría está ocupando ese lugar de mediadora entre dios y nosotros claro yo sé que los apologistas católicos van a decir sí pero es que no es tan así como suena sino que hay otra y va a ser toda otra explicación pero en el fondo la persona que lee el tweet del papa no está viendo toda la otra explicación que alguien puede intentar dar pero que aún así creo no va a lograr jamás justificar esta enseñanza la persona ve esto maría no es sólo el puente entre dios y nosotros es más todavía es el camino que dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a él dime si ese no es un lugar de mediadora yo he leído algunos apologistas que dicen no pero es que mediador jesucristo es mediador en cuanto a la salvación sí sí pero a la luz de todo el texto bíblico nos damos cuenta que jesucristo es el mediador absoluto que dijo jesús en juan 14 dijo yo soy el camino yo soy el camino que dice aquí el papa francisco que maría no no es sólo un puente entre dios y nosotros sino que es más ella es el camino que dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda o sea es el camino que debemos recorrer nosotros para llegar a él creo que está claro lo que está diciendo el papa allí cierto maría no es sólo el puente entre dios y nosotros es más todavía es el camino que dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a él creo que entonces la afirmación que acaba de ser santiago le va a pesar mucho en todo su andar en todo su caminar de católico porque va a tener que a cada rato estarse defendiendo de la inmensa cantidad de expresiones como esta que te acabo de leer aquí pero sigamos sigamos viendo un poco el vídeo yo no le estoy bajando el precio acá la escritura la escritura es palabra de dios pero creo que no solamente hay razones bíblicas sino también en la historia de los primeros cristianos para sostener que hay una segunda vía que dios preservó e inspiró para comunicar el evangelio y preservar la sana doctrina y esta es la tradición sin mencionar que la sola escritura no se encuentra en la escritura ok santiago entonces dice que aparte del nuevo testamento hay una segunda vía de inspiración de palabra de dios lo que he dicho ya varias veces iguala la tradición oral y todo lo que escribieron los padres de la iglesia o los padres apostólicos posteriormente los padres de la iglesia los concilios de los del catolicismo el papa con con todo su su equipo su grupo lo que es también llamado magisterio cierto que es ese grupo de personas que a través de la historia son los que dan una interpretación a la biblia etcétera toda esa historia santiago está diciendo que tiene la misma validez que el nuevo testamento algo que me faltó mencionar a propósito así que hago la aclaración con respecto a esa frase de que la sola escritura no está en las escrituras bueno hay muchas cosas que el nuevo testamento enseña o varias cosas que la biblia enseña que no las define de una manera específica pero están insertas en el texto bíblico por ejemplo la trinidad de ninguna parte vas a encontrar que hable sobre la trinidad pero la vemos siendo enseñada una y otra vez en las escrituras en el texto y así hay también muchas otras cosas entonces solo porque no dice la expresión sola escritura no está en las escrituras la verdad es que no es así creo que hay elementos suficientes dentro del nuevo testamento que nos indican la el principio de sola escritura ok creo que es pero no me voy a detener ahí porque no es el enfoque central de esto de este vídeo al menos vamos a continuar escuchando lo que dice santiago alarcón frente a todo esto ahora por otro lado yo no pretendo en este vídeo presentar un estudio y no te vas a encontrar con algo no sé cómo decirlo que pretenda no a nivel académico no desglosar no no simplemente yo pretendo darte mis razones aquí yo me pregunto por qué él no puede hacer un estudio académico y toda esta expresión que usa santiago porque se supone de acuerdo a lo que él ha dicho a ver primero tiene derecho a no hacerlo él puede hacer lo que quiera obviamente yo no lo puedo obligar pero si él ha dado un paso tan grande una decisión tan grande como de manera pública ante miles y miles de personas anunciar que después de toda la evidencia revisada que después de todo el estudio que después de todo él ha llegado a la conclusión de que el catolicismo es la verdad conociendo y sabiendo que él es alguien que se ha presentado siempre en las redes sociales como un apologista como alguien que tiene las habilidades suficientes como para elaborar argumentos bien armados él tiene sin duda esas capacidades no entiendo por qué si fue capaz de dar una decisión tan grande por qué no tiene ya los argumentos armados y elaborados de una manera más académica porque yo lo que veo desde el momento que él comenzó a anunciar esto siempre ha estado diciendo no voy a dar razones teológicas no me voy a meter en eso todavía me falta no estoy preparado y la verdad es que me llama la atención que para llegar a tomar una decisión tan grande y anunciarla a miles de personas no sentirse preparado como para presentar una defensa teológica de la fe que él está teniendo en este momento me llama muchísimo la atención y cuando veo los argumentos que da por primera vez en este vídeo que vamos a seguir revisando quedo en shock al darme cuenta de algunas cosas que vamos a ir revisando juntos entonces lo que él está diciendo ahora lo que Santiago está diciendo ahora es que simplemente este vídeo él no va a entrar en toda una cosa académica una explicación etcétera sino que va a mostrar simplemente sus razones entonces analicemos algunas de las razones yo me quedé sorprendido ya en las dos primeras o tres primeras que él menciona me quedo sorprendido de esas razones y voy a mostrarles en los siguientes minutos por qué sigamos ahora vamos a ver algún texto antiguo de padres apostólicos en este caso vamos a ver el famoso texto de Ignacio de Antioquía aproximadamente en el año 107 epístola dirigida a la iglesia de Filadelfia aquí vamos a las razones aquí vamos a las razones algunas de las razones que a Santiago según según sus propias palabras lo convencieron esta es la evidencia que lo convenció ahora yo debo ser sincero cuando yo escuché esta explicación y las que vienen después de esta me quedé sorprendido porque me pregunto de verdad y me imagino que ustedes también se han de preguntar qué es lo que realmente entendió Santiago de lo que leyó y cuánto sabe él del contexto de lo que está leyendo demos una vista a lo que él dice por favor y escuchemos atentamente dice así yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión pero allí donde hay división e ira allí no reside Dios ahora bien el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo tengo fe en la gracia de Jesucristo que os librará de toda atadura y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción sino según la enseñanza de Cristo che que en contra que estaba Ignacio de Antioquía de las divisiones denominacionales diríamos aquí quiero hacer un paréntesis a mí no me agrada mucho el sarcasmo que a veces utiliza Santiago en sus videos porque aunque él ha dicho varias veces incluso en este mismo video él dijo yo no estoy para atacar a los evangélicos no me voy a meter a tirar barro a los evangélicos no sé qué expresión utilizó él pero va sembrando y tirando estas cosas un poco venenosas en mi opinión como esta porque en realidad lo que él está diciendo es está hablando de las denominaciones evangélicas cierto que hay muchísimas y es una de las principales críticas que la iglesia católica le hace a la iglesia evangélica y estoy de acuerdo es una buena crítica y que podemos conversarla pero esos pequeños cosas que va sembrando a veces con un poco de sarcasmo no me gusta por lo menos a mí me desagrada un poco pero está en todo su derecho de hacerlo así sigamos escuchando entonces porque he oído a ciertas personas que decían si no lo encuentro en las escrituras fundacionales quiere decir las antiguas no creo que esté en el evangelio yo escuché esa clase de comentarios yo lo recibí un montón de veces estos últimos días en youtube en instagram a ver para 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 o capaz que capaz que capaz que alguien trastocó el texto de Ignacio de Antioquía porque aquí vamos al sarcasmo de nuevo aquí vamos al sarcasmo de nuevo quizás alguien entonces trastocó esto yo quiero pedirte que vamos a devolverlo un poco vamos a a mirarlo ahí yo creo que lo que Santiago está haciendo aquí él está tratando de decir que lo que vivió Ignacio de Antioquía que el ataque que él recibió por lo que Ignacio predicaba y ese ataque que tenía que ver que lo que Ignacio predicaba aparentemente no estaba escrito Santiago interpreta que lo que él está viviendo en este momento se parece mucho a los ataques que recibía Ignacio de Antioquía lo que yo me pregunto es si Santiago conoce el contexto de esta carta o si la ha leído completa o si la ha estudiado con más cuidado con más seriedad porque enseguida vamos a dar una mirada a eso pero bueno sigamos escuchando entonces recuérdalo retrocedí un poco para no perder ningún espacio de lo que él dijo ninguna palabra de las que él dijo Instagram a ver para o capaz que capaz que capaz que alguien trastocó el texto de Ignacio de Antioquía porque he oído a ciertas personas que decían si no encuentro en las escrituras fundacionales no creo que esté en el evangelio similar a las críticas que he recibido y cuando les dije está escrito me contestaron esto hay que probarlo ahí él no hace una pausa él lo deja pasar yo creo que inconscientemente ojalá que sea inconscientemente pero Ignacio está diciendo me acusan de que no está escrito pero cuando yo les digo que está escrito me dicen no es que eso hay que probarlo Ignacio no está diciendo que no está escrito y es porque creo que creo que tiene que ver con lo que Santiago no ha entendido de esta carta y del contexto esta carta tiene que ver con los judíos con los o que querían judaizar con las personas a veces había gentiles que querían judaizar también pero que querían judaizar a la iglesia entonces cuando escuchan a Ignacio predicando las cosas que él enseña le dicen que no no está en el evangelio no creen que esté en el evangelio si no lo encuentran en las escrituras antiguas pero no está hablando en las escrituras del nuevo testamento se está refiriendo al antiguo testamento entonces sabemos que en el antiguo testamento se predica a Cristo una y otra vez lo vemos no sé el apóstol Pablo cuando predicó y dice la Biblia en Hechos capítulo 17 que los vereanos cuando escuchaban a Pablo iban a confirmar a revisar en las escrituras si lo que decía Pablo tenía relación con eso o no con las escrituras y si estaba respaldado por el texto bíblico o por ejemplo al señor Jesús en Lucas capítulo 24 si mal no recuerdo donde él dice que las escrituras dan testimonio de él que los salmos estaba escrito de él de lo que él iba a padecer en los salmos en la ley en los profetas y así hay una cantidad enorme de versículos en el nuevo testamento que nos hablan de que el evangelio si estaba presente en el antiguo testamento y estos judaizantes le venían a decir esto y él lo plantea de esta manera Ignacio he oído a ciertas personas que decían si no lo encuentro en las escrituras fundacionales es decir el antiguo testamento no creo que esté en el evangelio y cuando les dije está escrito me contestaron esto hay que probarlo entonces no no aplica a la situación de Santiago en realidad a lo que él está planteando en este momento porque Ignacio dice si está escrito revisemos lo que dice la carta vamos a ir a Logos al software de Logos y vamos a revisar lo que dice esta carta que está leyendo Santiago veamos esta es carta de Ignacio a los Filadelfios ok el título aquí en esta sección es amonestación contra el judaísmo pero si alguno propone el judaísmo entre vosotros no le escuchéis y así está hablando acerca del judaísmo y las divisiones que se dan dentro que se pueden dar dentro de la iglesia y él está hablando de que no es bueno que existan esas divisiones que haya esas facciones pero mira aquí está el texto entonces donde Santiago está el texto que Santiago está ocupando dice ahora bien el señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo está hablando de que los herejes las personas que han pecado los que están fuera se pueden arrepentir y meterse a la unidad de la iglesia estamos hablando de nuevo del año 107 después de Cristo arrepentirse y venir a esta unidad de Dios y al concilio del obispo está hablando de la iglesia de ese momento tengo fe dice él en la gracia de Jesucristo que os librará de toda atadura y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción sino según la enseñanza de Cristo y aquí viene la parte porque he oído a ciertas personas que decían si no lo encuentro en las escrituras fundacionales antiguas no creo que esté en el evangelio y cuando les dije está escrito me contestaron esto hay que probarlo pero para mí mi escritura fundacional es Jesucristo la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección y la fe por medio de él en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones el mensaje que Ignacio está entregando en esta carta es completamente distinto al mensaje que Santiago Alarcón está interpretando de esta carta el contexto lo demuestra y si vas a un comentario bíblico y si lees a personas eruditas que han estudiado esto vas a darte cuenta que el mayor consenso el gran consenso de eruditos al leer este texto entienden lo que yo te estoy comentando ahora lo que yo estoy diciendo ahora que se refiere a los judíos y que tenía que ver con esa discusión de que la predicación del evangelio de que estaba haciendo Ignacio no estaba escrita según ellos en las escrituras antiguas en el antiguo testamento esa era la discusión y por sobre eso Ignacio dice si está escrito entonces no estamos hablando de una tradición oral el conflicto aquí no es el tema de que los otros hubieran estado criticando la tradición oral que es lo que Santiago Alarcón intenta decir en el video que es más o menos como una crítica a la tradición oral no tiene que ver con eso completamente descontextualizado completamente fuera de enfoque y por eso me pregunto si Santiago se dio el tiempo de investigar y de estudiar esto porque él dice que estas son las razones que lo llevaron a creer que el catolicismo es la verdad estas son las razones él lo dijo así él mismo lo expresó así yo sé que hay muchas otras que podemos revisar yo sé que hay muchos otros argumentos hay de hecho hay apologistas serios católicos que tienen muy buenos argumentos y muy difíciles de poder desbaratar a veces porque se sirven de una cantidad de información enorme de acá de los padres de la iglesia aquí y sacar unas frases de acá y de allá y al final se vuelve una montaña de información que para poder en realidad entenderla es necesario ir parte por parte horas y horas y horas y horas de trabajo ok pero el caso de lo que está diciendo Santiago aquí es un caso de que él no ha entendido esto que él no revisó que él no corroboró esta información y por eso me deja a mí un poco sorprendido de que él diga que estas son las razones que lo llevaron a tomar tamaña decisión de pasar de ser evangélico a ser católico sigamos viendo un poco del video para que sigamos comentando entonces pero vuelvo a decir a mí me llama muchísimo la atención que él haga esta eisegesis eso es lo que él está haciendo aquí la intención que él está viendo en este texto de Ignacio es una eisegesis no es lo que el autor originalmente dijo y Santiago lo está ocupando a su favor para decir que en esta modernidad que estamos hoy día él está jugando en esta analogía que él hace él hoy día es ese Ignacio de Antioquía y nosotros los que reclamamos que las cosas no están escritas que la iglesia católica enseña cosas que no están escritas en la biblia nosotros somos esos otros según él en esta analogía y lo ha dicho varias veces y lo ha dicho con sarcasmo y la verdad es que está absolutamente equivocado fuera de contexto y haciendo eisegesis del texto qué se creyó en la historia vamos a la historia a ver qué nos dice la historia respecto a esto será que los antiguos cristianos creyeron en la sola escritura o no fue así bueno Ireneo de León dice porque al usar las escrituras para argumentarlas convierten en fiscal de las escrituras mismas acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de rectamente perdón o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos no se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición ok aquí estamos en otro en otro texto que él está analizando ahora cierto en otro ahora es un texto de Ireneo que Ireneo también es del segundo siglo es un poco más tardío que Ignacio que el que acabamos de ver pero de nuevo Santiago vuelve a cometer el mismo error en el análisis de estas palabras de Ireneo y se equivoca se equivoca flagrantemente en lo que él entiende del texto es más si tú lo lees allí da la impresión como él lo plantea que Ireneo está diciendo esta afirmación como un axioma está diciendo como un statement no se puede en ella en la biblia descubrir la verdad si no se conoce la tradición wow que tremendo que tremendo sería esto cierto si Ireneo llega a asegurar y decir que no se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición pero de nuevo esto es por un lado de iségesis por otro lado es no conocer el contexto es no tomarse el tiempo de estudiarlo con seriedad de revisar el texto para llegar a la conclusión correcta objetiva absoluta de lo que el texto realmente dice escuchemos entonces un poco voy a retrocederlo unos segundos sigamos escuchando entonces esto diversos modos no se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición en que alta estima tenía Ireneo de León la tradición estamos hablando del siglo dos del cristianismo en alta estima que alta estima tenía entonces Ireneo acerca de la tradición claro porque Santiago está interpretando erróneamente que estas palabras vienen directamente de Ireneo como una enseñanza como una afirmación no se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición vamos a revisar esta carta de Ireneo vamos a verla el programa entonces de Logos como dije hace un rato atrás te lo recomiendo vale la pena vamos a ver entonces la carta de Ireneo que es esta que tengo ya reservada acá hay que primero entender primero hay que entender que Ireneo está peleando contra los herejes ok de hecho el libro este se llama contra las herejías no sé en español realmente como es el nombre pero tiene que ver con eso es el nombre de un escrito de Ireneo en contra de las herejías o contra herejes entonces todo su libro que es bastante material él lo dedica a defenderse a defender la fe de los herejes que dicen cosas en contra de las escrituras mira rechazo herético de las escrituras mira lo que dice y esta es una versión de una traducción bien hecha seria está disponible en logos a diferencia de la que está usando Santiago allí que es una de internet que lamentablemente no es un poco tosca la traducción por lo tanto hay que hacer un esfuerzo como para poder entender tener una comprensión lectora más correcta porque está escrito está redactada la versión la traducción que utiliza Santiago allí que es una que anda rondando en internet en estas páginas páginas católicas que recortan y pegan cosas y que con eso hacen como una defensa al catolicismo esta que estamos viendo acá está bien redactada está bien traducida es seria podemos leerlo y es claro lo que dice mira cuando los herejes se ven convencidos por las escrituras se ponen a atacar las mismas escrituras esto es en contra de las escrituras lo que está diciendo él que son los herejes los que atacan las escrituras afirmando que están corrompidas o que no son auténticas o que no concuerdan pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad a menos que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito sino de viva voz piensa en esto son los herejes los que dicen esa frase no es Ireneo Ireneo los está citando a ellos y Santiago Alarcón lo plantea como si fuera una frase de Ireneo pero Ireneo no lo dice Ireneo está defendiendo las escrituras y cita a estos herejes que tenían este pensamiento de que las escrituras no se pueden entender sin la tradición porque era una excusa de ellos porque estamos hablando aquí en este capítulo en este texto de Ireneo acerca de los gnósticos y los gnósticos creían que habían secretos que no fueron escritos en la biblia y que se fueron traspasando desde los apóstoles hacia otras personas en secreto una revelación paralela al texto bíblico te suena parecido a eso suena muy parecido a alguna de las cosas que yo escucho del catolicismo a algunas los gnósticos creían que en el texto bíblico no estaba escrito todo y que los apóstoles contaron secretos a ciertas personas a una elite de personas que ellos si sabían estos secretos entonces los herejes que usaban para defenderse y para atacar las escrituras decían las escrituras no se pueden entender si no por medio o si no se conoce la tradición que no fue transmitida por escrito sino de viva voz eso es lo que decían los herejes no es lo que dice no es lo que dice Ireneo y que Santiago asume que es Ireneo quien lo está diciendo veamos de nuevo no se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición en que alta estima tenía Ireneo de León la tradición estamos hablando del siglo II del cristianismo cuando nosotros los atacamos con la tradición que la iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de presbísteros se ponen contra la tradición diciendo que tienen no solo presbísteros a ver aquí Santiago hace creer que el énfasis del texto está en la tradición pero no es correcto vamos de nuevo a la al texto de la carta que escribió Ireneo vamos de nuevo a la carta de Ireneo y leamos si por el contrario este es el último texto que leyó Santiago si por el contrario apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que se conserva en las iglesias por la sucesión de los presbíteros entonces ellos se oponen a esta tradición afirmando que ellos saben más no solo que los presbíteros sino aún más que los mismos apóstoles pues ellos han encontrado la verdad pura puesto que según ellos los apóstoles mezclaron con las palabras del salvador los preceptos de la ley y no solo los apóstoles sino que aún el mismo señor hablaba a veces como de miurgo es decir como el dios malo del antiguo testamento en ocasiones como ser intermedio y a veces como ser supremo ellos en cambio los herejes sin lugar a dudas y sin ninguna contaminación ni impureza han llegado a conocer el misterio escondido tal es la suma impudencia con que blasfeman del creador en realidad lo que sucede es que no están de acuerdo ni con la escritura ni con la tradición Ireneo no está haciendo una defensa de la tradición al menos en este texto no está diciendo hey aquí entonces es la tradición no está haciendo no está diciendo que cuando ellos atacan a los herejes con la tradición ya que los herejes son los que dicen que la escritura no se puede conocer sin la tradición Ireneo dice bueno y cuando los nosotros apelamos a la tradición para mostrarles entonces ellos al final también la rechazan porque no están de acuerdo ni con las escrituras ni con la tradición entonces si tú sigues estudiando a qué se refiere Ireneo con la tradición es lo siguiente dame un segundo creo que acá Ireneo comienza a hablar acerca de la tradición y comienza a explicar a qué se está refiriendo y empieza a usar la palabra por ejemplo aquí y esta puerta de la vida todos los demás son salteadores ladrones voy a ir leyendo un poco rápido disculpa y en cambio hay que poner suma diligencia en amar las cosas de la iglesia y en asumir la tradición de la verdad ¿qué significa la tradición de la verdad? entonces si surgiese alguna discusión aunque fuese alguna cuestión de poca monta ¿no habría que recurrir a las iglesias más antiguas que habían gozado de la presencia de los apóstoles para tomar de ellas lo que fuere cierto y claro acerca de la cuestión en litigio? en el supuesto de que los apóstoles no nos hubieran dejado las escrituras ¿acaso no habría que seguir el orden de la tradición que ellos entregaron a aquellos a quienes confiaban las iglesias? Ireneo está diciendo que la tradición en otras palabras estaba de acuerdo con las escrituras y que aunque no hubiera quedado escrito si hay algún litigio si hay alguna duda si hay alguna discusión él dice ¿acaso no tiene sentido ir a las iglesias más más antiguas a las que estén allí en este momento y que tengan una conexión directa de la presencia de los apóstoles y de ellos escuchar en caso de que haya alguna duda alguna pelea alguna discusión de estas cosas y a eso se refiere con la tradición en otras palabras mientras el texto entero por lo menos de Ireneo da a entender porque él está discutiendo con los herejes de que la tradición no es algo separado de las escrituras ni algo secreto que no está escrito él está diciendo que la tradición es la confirmación es la interpretación de las escrituras mismas y esto es lo que dice más adelante a esta disposición dan su asentimiento muchos pueblos bárbaros que creen en Cristo ellos poseen la salvación escrita por el Espíritu Santo sin tinta ni papel en sus propios corazones y conservan cuidadosamente ¿qué cosa? la tradición antigua ¿pero a qué se refiere con la tradición antigua entonces? creyendo en un solo Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay y en Cristo Jesús Hijo de Dios quien a causa de su grandísimo amor para la obra modelada por él ha consentido en ser engendrado de la Virgen para unir por sí mismo el hombre con Dios y ha padecido bajo el poder de Poncio Pilato ha resucitado perdón y ha sido elevado a la gloria y vendrá en la gloria como salvador de los que se van a salvar y jueces los que serán juzgados y enviará al fuego eterno a los que desfiguran la verdad y menosprecian a su padre y a su propia venida los que aceptaron esta fe la que acaba de escribir sin letras pueden ser bárbaros en cuanto al idioma pero en lo que se refiere a sus ideas sus costumbres y a su modo de vida por medio de la fe se han hecho extraordinariamente sabios y Dios se complace en ellos y viven con una justicia castidad y sabiduría perfectas si alguno si alguno hablando con ellos en su propia lengua les anuncia las invenciones de los herejes al punto cerrando sus oídos se escaparán lo más lejos que puedan incapaces ni siquiera de oír estas conversaciones blasfemas así gracias a aquella antigua tradición de los apóstoles ni siquiera pueden admitir en su mente la idea de cualquiera de esas cosas de tan extraños discursos en otras palabras vuelvo a decir para Ireneo lo que él está defendiendo y cuando usa el tema de la tradición es que la tradición confirma la escritura no la pone como algo secreto todo lo contrario no es algo paralelo escondido que no está escrito es una tradición que confirma las escrituras eso es lo que está diciendo Ireneo vamos a terminar de ver lo que dice Santiago con respecto a Ireneo entonces miremoslo de nuevo puede retroceder un poco para que miremos esto creyeron en la sola escritura o no fue así bueno Ireneo de León dice porque al usar las escrituras para argumentarlas convierten en fiscal de las escrituras mismas acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos no se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición que alta estima tenía Ireneo de León la tradición estamos hablando del siglo II del cristianismo cuando nosotros los atacamos con la tradición que la iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de presbísteros se ponen contra la tradición diciendo que tienen no solo presbísteros sino también apóstoles más sabios que han encontrado la verdad sincera porque los apóstoles habrían mezclado lo que pertenece a la ley con las palabras del salvador y no solamente los apóstoles sino el mismo señor habría predicado cosas que provenían a veces del demiurgo a veces del intermediario a veces de la suma pontesia en cambio ellos conocerían el misterio escondido indubitable incontaminado y sincero esto no es sinobla femar contra su creador y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras entonces ahí santiago lo hace ver lo hace sonar como una defensa a la importancia de la tradición y la alta estima que supuestamente Ireneo tenía por la tradición pero el mensaje es completamente distinto a lo que santiago interpreta y ya ya lo comprobamos ya lo hemos visto en la carta se está refiriendo a los herejes los herejes eran los que atacaban las escrituras y lo que está haciendo en realidad Ireneo es estar defendiendo las escrituras terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras entonces si se haya alguna divergencia aún en alguna cosa mínima no sería conveniente volver a los ojos volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión lo que es más claro y seguro incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias fíjense en esta última declaración es tremenda dice Irineo de León incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias te das cuenta él está diciendo lo contrario prácticamente lo contrario a lo que el texto dice o está por lo menos distorsionando la idea quizás eso es más apropiado decirlo está distorsionando el escrito el sentido de lo que está escrito para utilizarlo como una defensa de lo que él cree porque al final de cuentas lo que Santiago cree al ser católico ahora es que toda la tradición oral que vino después de que se cerró el nuevo testamento y todo lo que pasó en la iglesia del primer siglo segundo siglo tercer siglo cuarto siglo quinto sexto séptimo octavo y todos los siglos en adelante todo lo que la iglesia católica romana ha ideado ha forjado con todo lo que eso implica con la inmoralidad con el pecado que ha habido con la lucha por el poder por las riquezas por el asesinato de inocentes por toda una historia manchada con sangre con inmoralidad con todo eso que la iglesia católica ha tenido a través de toda la historia lo que Santiago postula es que esas personas Dios las preservó esas personas son los hombres de Dios el pueblo de Dios que Dios preservó para que no solamente preserven la enseñanza de la tradición oral sino que además son los únicos según Santiago Alarcón son los únicos esas personas que te digo a través de la historia el papa sus cardenales los líderes de la iglesia los obispos esas personas que han cometido atrocidades en la historia según Santiago esas personas tienen infalibilidad en el momento en que actúan para determinar una determinada una doctrina para enseñar una doctrina o para dar una interpretación de la Biblia etcétera eso es lo que está Santiago defendiendo pero está usando estos argumentos y según él lo que dijo hace un rato atrás estas son las razones por las cuales él dejó de ser evangélico y se pasó a ser católico pero vemos que el análisis por lo menos de estos textos que él está leyendo estos dos textos que él está leyendo son incorrectos está haciendo eisegesis está integrando e ingresando inyectando al texto un sentido que no está escrito que es más dice todo lo contrario a lo que Santiago está interpretando incluso sin ánimo de faltarle el respeto creo que hay hasta problemas de comprensión lectora en lo que él está haciendo y eso ¿por qué sucede? porque no se preparó porque no profundizó en esto porque no hizo un estudio serio de esto esos son los argumentos eso es parte de los argumentos por los cuales Santiago Larcón dejó de ser evangélico wow para mí es de verdad sorprendente sigamos escuchando por favor a mí al menos me llama la atención Ireneo de León tenía bastante estima en la tradición y creía que por medio de la misma aún sin la escritura se podía llegar a la verdad del evangelio ok entonces hay más ok no alcanza el tiempo imagínate cuánto tiempo necesitaría yo para hacer un análisis pero estoy pensando en hacerlo en ir cada video que se haga que Santiago haga o algún apologista católico haga en este conflicto que se ha tenido de las redes sociales estoy analizando si vale la pena hacerlo aunque sé que hay otros hombres de Dios que están haciéndolo también así que vamos a ir viendo vamos a ir evaluando ahora por eso a propósito el punto es que para Santiago vuelvo a decir es la tradición es lo que pasó después de que se terminó de escribir los libros del Nuevo Testamento en el primer siglo para él y para el catolicismo todo lo que pasa después en la iglesia es preservado sobrenaturalmente y es inspirado también por el Espíritu Santo entonces lo que diga Ireneo lo que diga Justino Mártir lo que digan todos estos hombres que después siguen y después con Agustín que se yo con Cipriano Ignacio todos 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 estos hombres que sin duda amaron al Señor pero se les está dando dando a ellos la infalibilidad se les está diciendo que ellos conservaron la tradición intacta y eso no es correcto lo podemos ver en la historia o por lo menos es muy 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 cuestionable porque ellos tenían discusiones también no hay uniformidad en opiniones ustedes saben que a mí me gusta mucho la escatología y los padres de la iglesia perdón los padres de la iglesia no estaban de acuerdo escatológicamente no tenían la misma visión habían algunos que eran premileniales habían otros que eran amileniales y a pesar de que los textos del primer segundo siglo apoyan mucho más la postura premilenial la iglesia católica no afirma el premilenialismo sino el amilenialismo y bueno ya hemos hablado de amilenialismo y premilenialismo en otros videos pero y eso a causa de Agustín el tema del amilenialismo sin embargo no respeta esa tradición entonces del primer siglo del segundo siglo y así hay más cosas no hay una uniformidad ¿sabes cuál es el problema? es que hay una montaña enorme de información de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia y de toda la historia de la iglesia del segundo siglo tercer siglo cuarto siglo y todos los que vienen hacia adelante es una montaña enorme de información y claro es fácil armar cualquier doctrina sacando un poquito de acá un poco de acá pero no hay una uniformidad perfecta como se intenta hacernos creer por eso quienes somos protestantes vamos al Nuevo Testamento o a las escrituras completas Antiguo y Nuevo Testamento porque allí si vemos una unidad y podemos sin duda discutir conversarse estas cosas pero hay verdades que son absolutas que están claras y hay otras verdades que es necesario conversarlas y que juntos como iglesia podemos por medio del proceso de la exégesis podemos llegar a pulir nuestras diferencias y sin duda podríamos llegar a tener una unidad de la fe ese es el sueño ese es el plan de hecho de Dios para la iglesia pero de vuelta a este tema de la tradición si fuera realmente confiable la tradición yo te voy a mostrar ahora algunos asuntos de Ireneo Ireneo y varios otros escritores antiguos del segundo siglo tercer siglo etcétera cometieron errores cuando escribían entonces podemos consultar esa tradición que ellos escribieron ¿cierto? la podemos consultar como elementos de información como hoy lo hicimos pero no podemos darle la autoridad que tienen las escrituras a esa tradición ¿y por qué? te voy a mostrar un ejemplo de Ireneo estamos aquí vamos acá Ireneo dijo lo siguiente y esto nadie lo cree ni siquiera los católicos respetan esto de Ireneo es Lucas el que indica la edad del Señor en estos términos Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años cuando fue a bautizarse era como de 30 años cuando fue a bautizarse si predicó solo durante un año a partir de su bautismo sufrió su pasión al cumplir los 30 años cuando todavía era un hombre joven y no había alcanzado en fin lo que está haciendo aquí porque había también un ataque para decir de los herejes que Jesucristo en realidad había muerto mucho antes y cosas por el estilo en la etapa o en la fecha que él debería haber muerto etc pero él dice que porque todo el mundo estará de acuerdo en que la edad de 30 años es la de un hombre todavía joven y de que esta juventud se extiende hasta los 40 a partir de los 40 hasta los 50 se está descendiendo ya a la vejez esta es la edad que tenía nuestro señor según son testimonios el evangelio y todos los ancianos presbíteros mira lo que está diciendo Ireneo que según el testimonio del evangelio y todos los ancianos presbíteros que en Asia hablaron con Juan el discípulo del señor con el resultado que Juan les comunicó estas cosas a ellos porque Juan residió con ellos hasta los tiempos de Trajano y algunos de ellos no solo vieron a Juan sino también perdón a otros de los apóstoles y tuvieron el mismo relato de ellos y el testimonio del hecho los judíos mismos discutiendo con el señor Jesucristo indicaron esto mismo en efecto cuando el señor les dijo Abraham vuestro padre saltó de alegría con el pensamiento de ver mi día y lo vio y se regocijó le respondieron no tienes aún 50 años ya has visto Abraham una palabra así se dirige normalmente a un hombre que ha rebasado los 40 años y que no ha llegado aún a los 50 pero no está lejos sin embargo un hombre que no tuviera más que 30 años se le diría no tienes aún 40 años porque si querían convencerle de mentiroso no tenían que probasarse mucho en la edad que aparentaba le daban por tanto una edad aproximada bien porque conocían su verdadera edad por los registros del censo o bien porque calculaban su edad por lo que aparentaba que era más de 40 años y no 30 porque hubiera sido de poca sensatez por su parte agregar mintiendo 20 años cuando querían probar que era posterior a la época de Abraham decían lo que veían y lo que veían no era cosa aparente sino real el señor por tanto no estaba muy lejos de los 50 años y por eso podían decirle los judíos tú no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham ¿te das cuenta de lo que dice Ireneo? Ireneo acaba de decir que según son los testimonios del según son testimonios el evangelio y todos los ancianos presbíteros está usando como como respaldo los ancianos la palabra de los ancianos y de los presbíteros para decir que Jesús está ahí dando todo ahí una idea de que Jesús tenía 50 años o cerca de 50 años al morir nadie cree esto nadie ni la iglesia católica ni nadie y los apologistas católicos se quiebran la cabeza tratando de darle otra explicación a este texto pero no pueden ¿por qué? porque allí es claramente un error es simplemente que Ireneo se equivocó como se equivocó en otras cosas también que escribió y como se equivocaron otros padres apostólicos o padres de la iglesia o como por lo menos si no era equivocación no tenían acuerdo en ciertas doctrinas entonces esa idea de que la doctrina se preservó intacta a través de la tradición es incorrecta por eso ¿qué hacemos nosotros? nos vamos a las escrituras por eso la sola escritura es importante y fue la sola escritura la que derrumbó hizo temblar a la iglesia católica y por eso es que la iglesia católica lucha tanto en contra de la sola escritura es esa la razón ¿por qué? porque la sola escritura es un golpe muy fuerte del catolicismo entonces quieren hacernos creer que todos los papas que siguieron todos los líderes de la iglesia que siguieron que estuvieron afectados por las luchas del poder recuerda que la iglesia en el siglo IV después del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo después de eso unos años unas décadas más tarde pasó a ser la religión oficial del imperio y tomó un poder inmenso y comenzaron las luchas de poder los intereses políticos intereses por riquezas y los obispos los pastores los líderes los papas los que hayan sido fueron afectados por esto se corrompieron y tenemos una historia terrible de tantas cosas te voy a mostrar aquí algunos sitios web que tú puedes mirar ya para terminar lamentablemente está en inglés pero ojalá los que puedan entender inglés visiten esta página CARM.org esto es Christian Apologetics Research Ministry Ministerio Apologético de Estudios Cristianos más o menos esa sería la traducción y aquí tienen de todos de muchos temas pero en el tema de la Iglesia Católica mira tiene toda esta cantidad enorme de información seria cuidadosamente hecha académica profunda es excelente el material que puedes encontrar aquí es excelente ahí tienes para revisar todas estas cosas de la Iglesia Católica de las contradicciones de las indulgencias todo lo que hablan de María las imágenes la Eucaristía el catecismo la autoridad los libros apócrifos etcétera todo esto lo encuentras en este en esta página que creo que es muy muy buena y te quiero mostrar también otra página acerca de lo que te acabo de decir estas son páginas las que te voy a mostrar ahora en realidad son algunas páginas de artículos que han escrito que se han hecho en canales o cosas periodísticas en realidad o canales de televisión que han hecho estudios periodísticos acerca de la historia y han publicado cosas como la que te voy a mostrar ahora hay por ejemplo un artículo de CNN que estudiando la historia habla de las ocho los ocho papas más terribles de toda la historia ok veamos tienes acá los ocho peores papas en la historia de la iglesia católica y puedes leer aquí las cosas terribles que hicieron por ejemplo Alejandro VI o Alejandro VI fue escandaloso fue escandaloso la historia de este papa aparte de las riquezas de acusaciones de soborno nepotismo de poner a sus parientes cercanos para cargos de poder matar a cardenales rivales para reclamar sus valiosas propiedades y aparentemente era hombre de damas engendrando varios hijos con sus muchas amantes imagínate alguien que tuvo varios hijos con muchas amantes llega a convertirse en un papa tienes acá el papa Esteban VI que odiaba tanto a su antecesor que lo hizo sacar de su sepultura para juzgarlo juzgar su cuerpo que estaba muerto hediondo ya y lo juzgó haciendo cosas terribles papa bonifacio aquí hay solamente ocho el papa urbano sexto papa león diez cosas terribles que estos papas han hecho en la historia es terrible las cosas son indescriptibles las cosas que tú puedes ver acá honorio el controvertido el controvertido caso de un papa hereje ahí puedes leer acerca de ese papa hereje las cruzadas las primeras cruzadas de la iglesia católica que era lo que hacían el papa lo que hizo fue llamar a la gente para que fuera a guerrear déjame ver si lo encuentro aquí está mira vamos a agrandarlo un poquito y leamos este texto un gran clamor se levantó por toda Europa y tanto los grandes señores como los siervos acudieron al llamamiento del papa urbano 2 los caballeros aspiraban a combatir para salvar su alma y ganar algún y ganar algún principado los menestrales soñaban hacer fortuna en el oriente país de las riquezas los siervos deseaban adquirir tierras y libertad y en el concilio de Clermont ciudad situada en el centro de Francia el papa urbano 2 predicó atención predicó la primera cruzada y que es lo que prometió prometiendo el perdón de los pecados y la eterna bienaventuranza a todos cuantos participasen en la campaña y les dijo de esta manera vosotros los que habéis cometido fatricidio decía el santo padre vosotros los que habéis tomado las armas contra vuestros propios padres vosotros los que habéis matado por paga y habéis robado la propiedad de jena o sea los asesinos los ladrones los fatricidas vosotros los que habéis arruinado viudas y huérfanos buscad ahora la salvación en Jerusalén si es que queréis salvar o no si es que queréis a vuestras propias almas libraos de la culpa de vuestros pecados como podrían librarse de la culpa de sus pecados yendo a pelear por Jerusalén en las en las cruzadas en la primera cruzada que así lo quiere Dios así el papa dice esto es lo que Dios quiere y la gente los miles que habían ahí gritaban Dios lo quiere Dios lo quiere gritaron a una voz entonces los millares de hombres de todas las clases sociales reuniéndose en torno del papa para recibir cruces de paño rojo que luego fijaban en su hombro izquierdo como señal de que tomaban parte de la campaña el papa les dijo que para ser perdonados de sus pecados como asesinos habían abusado de viudas de huérfanos habían sido ladrones fatricidas que habían tomado las armas contra sus propios padres a esas personas se está diciendo que pueden ser salvos de sus pecados si van a pelear a las cruzadas a Jerusalén en vez de predicarle la cruz de Cristo les predica y les dice que para ser salvos ellos y ser perdonados de sus pecados vayan a pelear a Jerusalén y así lo quiere Dios o sea esa es la voluntad de Dios dijo el papa en otras palabras y así tenemos tantas historias tantas otras historias que están registradas están registradas y son fáciles aquí estoy quizás a una hora una hora y media en auto de una ciudad en Alemania que se llama Konstanz en Konstanz en el año 1415 aproximadamente Jan Hus un pre reformador estaba siendo perseguido por la iglesia católica y en ese momento la iglesia católica tenía un problema tenía tres papas llegó a tener tres papas en un momento y había una pelea de poder de lucha y se celebró en Konstanz una reunión que duró bastante tiempo en la cual iban a definir iban a arreglar este conflicto de que había tres personas que querían ser el papa y los tres decían tener la misma autoridad etcétera etcétera primero había dos después tres toda una historia enredada pero el punto es que había una lucha de poder enorme y aprovecharon de invitar a Jan Hus para que expusiera su protesta en contra de la iglesia porque Jan Hus era un pre-reformador que era algo así como Lutero algo como Zwinglio algo como Calvino etcétera era un pre-reformador que estaba que estaba ya en ese tiempo imagínate cien años antes de Lutero ya dándose cuenta de la inconsecuencia de la iglesia católica frente a las escrituras y lo invitaron y él dijo pero como él decía pero como voy a ir si me quieren matar y le dieron un salvoconducto le dieron un papel un salvoconducto y le dijeron tranquilo con este salvoconducto no te va a pasar nada nadie te va a tocar pero tú vas a tener una oportunidad de exponer delante de todos acá en Constance todos los líderes de la iglesia que iban a estar en ese momento lo traicionaron cuando llegó a Constance lo torturaron lo encerraron en una celda y finalmente lo quemaron en la hoguera allí en Constance ese es Jan Hus y él es el que dice porque su apellido significa ganso y él fue el que dijo hoy día ustedes están cocinando un ganso cuando lo pusieron en la hoguera para quemarlo pero va a venir otro después de mí y a ese y ese va a ser un cisne y a ese no lo van a poder matar y muchos creen que fue una manera sin saberlo él que Lutero iba a asumir un rol algo así parecido que justo 100 años después prácticamente justo 100 años después de la muerte de Jan Hus pero ¿por qué conté todas estas cosas y esta historia? es porque Santiago Alarcón quiere que creamos o el catolicismo quiere que creamos y Santiago Alarcón por todos los argumentos que está tratando de dar quiere que creamos que esas personas que esos líderes de la iglesia que tienen las manos manchadas con sangre la historia la inmoralidad las peleas que no había no había una unidad una uniformidad en lo que creían hubo papas declarados herejes que tuvieron que ser declarados herejes imagínate si el papa es el que se sienta en la silla del apóstol Pedro y después de que ese papa sale es declarado hereje imagínate imagínate todo eso y todo lo que ese papa dijo mientras era papa qué poder tiene si se supone que habla también ex cátedra qué pasa con todas estas cosas qué pasa con el tweet del papa que mencioné al principio del video Santiago espera Santiago Alarcón espera que nosotros pongamos toda nuestra confianza en ellos nuestra fe en ellos que ellos sí son los que han preservado la fe los que han sido inspirados por Dios y los únicos atención los únicos según Santiago Alarcón y todo el catolicismo son los únicos que pueden interpretar la Biblia y darnos la interpretación correcta entonces lo siento sola escritura sola escritura chau yo ¡Gracias!